El mundo actual enfrenta muchos retos. Algunos de ellos están relacionados con la economía, las finanzas personales y el bienestar de las familias. Es importante crear hábitos financieros desde una edad temprana para poder administrar y controlar adecuadamente nuestros recursos económicos a lo largo de la vida. Los hábitos, los buenos hábitos financieros son fundamentales para el manejo del patrimonio personal siempre y el patrimonio familiar. Y hay una enorme diferencia entre los buenos y los malos hábitos financieros. Entonces, dedicarle tiempo a analizar y ver las opciones, las preferencias, según el estilo de vida que uno tenga, el ingreso y los compromisos que tenga frente a sí. Hay en esencia tres tipos de herramientas que debe de pensar en usar, que son el ahorro ligado a un propósito, el crédito ligado a un fin y los medios de pago ligados a una forma de manejar el patrimonio. De acuerdo con datos de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, en México, solo el 30% de la población cuenta con educación financiera, en contraste con países como Suecia, Noruega y Dinamarca, cuyos porcentajes se elevan a un 71%. En 2018, el 68% de la población mayor de edad cuenta con algún producto financiero, refiriéndose a cuentas, créditos, seguros o ahorro para el retiro. Sin embargo, más de la mitad de estos instrumentos se refieren a cuentas de nómina, lo que significa que finalmente solo son ocupados como instrumentos para acceder al efectivo y no como un incremento en la cultura financiera. Motivada por esta situación, la Comisión de Educación de la Cámara Alta aprobó un dictamen para incorporar la educación financiera en los planes de estudio como un elemento fundamental de la enseñanza y la cultura. La reforma al artículo 52 de la Ley General de Educación establece que las autoridades educativas serán quienes elaboren, diseñen y apliquen métodos y programas para su enseñanza en todos los niveles educativos. Por ejemplo, tenemos alianzas con el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, que está en el antiguo convento de Betlemitas en el Centro Histórico, en Tacuba, casi esquina con el ex central. Ahí hay visitas o había antes de la pandemia visitas de escuelas permanentemente y tiene distintos aspectos. Como es interactivo, es muy atractivo aprender en ese museo el ahorro, el crédito, los medios de pago, cómo funcionan los mercados financieros, todo eso. Es muy importante que desde pequeño lo vayan aprendiendo. Si no empezamos a inculcar en nuestros niños buenos hábitos financieros, estaremos repitiendo la historia sin preparar adecuadamente a las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.